¿Cómo estás, Víctor? Qué bueno verte hoy. Este que tienes atrás, ¿quién es Daniel Craig? Exactamente. Pero no tiene película nueva, Craig. No. No tiene. No. No hay nueva película de James Bond, por cierto, ¿no? En este momento no. No hay. Bueno, Víctor, cuéntanos qué tenemos esta semana, qué ha pasado en el mundo del espectáculo. Aunque nada más para comenzar, de repente no lo tienes allí en el panorama, pero una noticia que vi ayer de Kate Middleton, que se tomó una foto con una chica, una joven que tiene cáncer, luego de ella ya concluir su periodo de quimioterapia, según informaba la Casa Real Británica, y ayer publicaba ella una foto de haber completado su tratamiento de quimioterapia. Bueno, gracias a Dios ha podido salir airosa, al menos hasta el momento de lo que ha sido este cáncer que le fue detectado recientemente a la princesa Kate Middleton. Pero no sé si tiene más. Y todo el revuelo que se ve armado por la forma en la que la Casa Real había manejado el secretismo, por el que la Casa Real había manejado ese tratamiento de Kate Middleton. Y bueno, gracias a Dios está sana. Es lo más importante. Así es. Cuéntame, ¿qué más? Bueno, nada, la noticia más importante que hemos comentado nosotros durante las semanas y que han vuelto a la palestra esta, ha sido, en principio, el abogado Tony Bosby, que es un abogado de Houston, hizo una declaración el martes acerca del caso de Puff Daddy, P. Didi, el magnate del mundo del hip-hop, Sean Puffy Comes, y hablaba de que tiene 120 acusaciones para sumarlas al caso este próximo mes. 120 acusaciones, o sea, 120 personas que pueden hablar en contra del artista. En contra de Puff Daddy. Una de ellas es un niño, o bueno, una persona que en aquel momento tenía nueve años cuando ocurrió la agresión sexual y que era un músico tratando de lanzar su carrera. O sea, pero hay jóvenes de nueve años, de catorce, de quince, dentro de esas 120 demandas, y él también habla. Ahora, yo me pregunto, me pregunto, Víctor, a estos jóvenes adolescentes, ¿los involucraban en qué? Bueno, en el caso del niño de nueve años, esa agresión sexual ocurrió en un estudio, no era que él estaba en un evento, no estaba en una de las fiestas salvajes organizadas por Puff Daddy. O sea, que ahora en estas nuevas demandas van a aparecer en los casos de acoso sexual dentro de estudio con víctimas que no necesariamente, o sea, la denuncia o la demanda de víctimas que fueron acosadas dentro de estudios de grabación, como este niño de nueve años, y hay también demandas de trabajadoras sexuales, de personas que fueron acosadas y violadas dentro de las fiestas organizadas por el magnate del mundo del hip-hop, Shandiri Comes. Así que se le complica el panorama, y una de las cosas de las que hablaba al abogado de Texas, Tony Busby, es que va a mencionar nombres importantísimos, y decía, ustedes van a entrar en shock cuando escuchen el resto de los nombres de personas que estuvieron allí viendo los abusos sexuales en medio de estos eventos y no hicieron nada. ¡Guau! ¡Guau! Mira, y por ahí veía también unas imágenes que creo que son viejas, pero también una situación que ha vivido a raíz de todo esto, entiendo, si no corrígeme, de Justin Bieber, que también se ha visto salpicado con todo esto, ¿no? Claro, porque el tema es que Sean Puffy Comes o Bob Dario B. Didi era un productor musical importante a quienes le permitían, o sea, a quienes le llevaban los artistas muy jóvenes para desarrollar su carrera. Un ejemplo de eso, Osher, que llegó a la casa de Bob Dario cuando tenía 13 años apenas, y estuvo viviendo ahí durante un año, que sepamos. Igual en el caso de Justin Bieber, quien llegó a la casa de Bob Dario cuando tenía 14 años, quien lo llevó fue Osher, apenas descubrieron el talento de este niñito en YouTube, y, bueno, ahí comenzó esa conexión de Justin Bieber con el lado oscuro del mundo del entretenimiento, y, bueno, lo primero, hay muchos videos de Bob Dario de esa época, o varios videos de esa época en la que Bob Dario está recibiendo a Justin Bieber en su casa y destapando un carro, un automóvil de lujo, diciéndole que ese automóvil va a ser de él, que va a tener mansiones, etcétera, etcétera, y, por supuesto, nada, recibiendo de esa manera dentro de esa especie de corte de menores de edad de la que se ha rodeado Bob Dario en todos estos días, pero investigando en todos estos años. O sea, es difícil que él pueda zafarse de la justicia, Víctor, ¿no? Sí, el grupo de abogados, él dice que él va a seguir tratando de probar su inocencia, o que él va a probar su inocencia. Pero es que es muy difícil que tiene tantas demandas y denuncias en su contra. Sí, tiene muchas más demandas que R. Kelly, que fue un caso bien emblemático y que tiene mucho que ver con el hip-hop y donde también han estado involucrados, en ese caso R. Kelly. De alguna manera ha estado involucrado Jay-Z porque después de la denuncia de violación que tenía R. Kelly, Jay-Z siguió produciendo discos con él y Jay-Z es uno de los aliados, mejores amigos, lo hemos visto en muchos white parties de Bob Dario, quizá va a ser el próximo de los nombres mencionados por este abogado llamado Tony Boswin, pero R. Kelly, que fue sentenciado a 35 años en prisión, no tenía tantas demandas como Bob Dario. Y otra de las cosas que les quería comentar a ti, a nuestra querida audiencia, es que hay nombres que nos van a sorprender en las redes sociales. Han aparecido muchísimos videos, pero yo estuve revisando la cuenta de el hijo de Will Smith, de Jay-Z. Ajá. Jay-Z también, desde muy joven, estuvo participando en estos white parties y eventos de Bob Dario. Y todavía Jay-Z, aunque ha borrado muchas fotografías que había publicado de esos eventos, todavía tiene fotos con Bob Dario dentro de su cuenta de Instagram. O sea, que también los Smith van a estar salpicados con esta situación de Bob Dario. Jay-Z Smith, con toda seguridad, va a ser una de las personas mencionadas por Tony Boswin, aunque él todavía no lo ha dicho, pero se corre, se dice mucho en el ambiente, sobre todo en el equipo. O sea, esos chicos eran unos niños, o sea, son unas víctimas de todo esto. O sea, Jay-Z, por ejemplo, era un niño cuando eso, ¿no? Exacto. Lo que tenemos que ver es si va a haber algún tipo de declaración de parte de ellos, si van a ser parte del juicio que se les siga a Bob Dario. Jay-Z, no estoy diciendo que fue abusado por Bob Dario, pero formó parte de ese grupo de jóvenes que se la pasaba en esa rumba salvaje. Ya nosotros sabemos cuál ha sido el comportamiento bastante errático de Jay-Z en el momento. Ya Jay-Z ha confesado que su mamá lo introdujo en el mundo de las drogas psicodélicas, a él y a su hermana. Bueno, ya vimos lo que ocurrió. Esa respuesta introspectiva de Will Smith durante la entrega del Oscar de hace algunos años, dándole una cachetada a Chris Rock. Chris Rock es otro de los nombres de personalidades de Hollywood que han estado involucrados en esos eventos, tanto en los white parties como en los que se convierten al final con sexo en vivo, abuso sexual, trabajadoras sexuales que eran contratadas por Bob Dario y todo lo que va a ocurrir en los próximos días en este juicio después que se sumen estas 120 demandas a las que ya está analizando la corte. ¿Cuándo empezaría este juicio, Víctor? Están esperando la fecha. O sea, pronto van a decir la fecha, todavía no hay fecha para el juicio, apenas, bueno, se tienen que sumar estas demandas que el abogado ha dicho que se van a sumar el próximo mes. Mira, me estoy riendo porque alguien comenta aquí ¿Qué? Hollywood es una secta aberrada. Bueno, sí, bueno. Bueno, una parte de Hollywood sí lo es. Una parte, claro. Una parte de Hollywood definitivamente... El mundo del espectáculo, o sea, este mundo en particular, bueno, yo... A ver, esto pasa en todos lados y en cualquier gremio, en cualquier sector. Sí. Y el mundo del espectáculo se presta mucho para esto, por supuesto. Muchísimo para esto. Sí, nosotros, o sea, siempre se ha dicho que... Desde los documentales de la época de Marilyn Monroe para acá... O sea, digo, hay un par de documentales de Marilyn Monroe en Netflix, uno bien... Bien... Gráfico. Espera un segundito. Mira, ya voy a hablar con ustedes, amigos de TikTok, discúlpame. Demen un segundito. Los he leído, pero no puedo conversar con ustedes porque estoy conversando con Víctor. ¿Ok? Ya voy a... Es que me tienen... Aquí están diciéndome varias cosas y no he podido responderles porque estoy hablando con otra persona. Entonces, en un minutico les respondo. Adelante, Víctor, discúlpame. Sigue allí. Que se ha sabido el tema de violaciones, abuso en Hollywood, en el mundo del entretenimiento en general, pero sobre todo en Hollywood hay muchos documentales, el documental de Marilyn Monroe, que pueden ver en Netflix, muestra gráficamente cómo Louis B. Mayer y otros directores la manoseaban, la violaban, etcétera, etcétera. Y bueno, ya todos conocemos el caso de Jeffrey Epstein, mucho más reciente, el caso de... Harvey Weinstein. De Harvey Weinstein, que la lista de mujeres que pasaron por esas... Por eso, o sea, esto no es nuevo y seguramente ocurrirá hoy con otros artistas muy famosos que uno ni se imagina que pudieran estar vinculados en algún suceso hecho como este, ¿no? Pero creo que va a haber un antes y un después de este caso. De Jeffrey Epstein, de Harvey Weinstein, de Art Kelly, que ya estuvo dentro del mundo del hip-hop por completo, que sabemos el tema de Alí, ya que él la violó y luego se casó con ella falsificando documentos porque pensaba que podía estar en estado. Después ella falleció en un accidente en Las Bahamas, un accidente de avioneta. También hay ex-socios y personas que han estado relacionadas con Puff Daddy, que han muerto en condiciones bien extrañas. Bueno, ya sabemos, todos sabemos el caso de Notorious B.I.G. quien había, o Notorious B.I.G., quien había, estaba a punto de salir de la disquera o de la protección de P.I.G. y fue asesinado en Los Ángeles, de Tupac Shakur, que se dice que Puff Daddy había ofrecido un millón de dólares para que lo asesinaran, lo mataron en Las Vegas. Que hay una larga lista de asesinatos que podrían también estar relacionados con Sean Puffin Gomes y podrían aparecer en el juicio que se puede llevar a cabo este año 2024, de aquí a que termine el año o el próximo. Yo pienso que va a ser de aquí a que termine el año en algún momento. Él por ahora se encuentra detenido en el Centro Metropolitano de Brooklyn, en el Centro de Atención Metropolitano de Brooklyn, desde el 17 de septiembre. Y, bueno, este mes, yo digo el mes que viene, pero este mes de octubre va a remover los cimientos del mundo del entretenimiento. Otra de las cosas que te quería decir, les quería comentar, hoy voy a estar pasando por allá, el fin de semana, voy a estar de nuevo en la mansión de Puff Daddy, que está ubicada entre Beverly Hills y Holtzwein, que está entre Beverly Hills y Bel Air. Esa mansión está ubicada en la misma calle donde está la mansión Playboy. Hay muchas personas que dicen que hay túneles que conectan a las dos mansiones, eso es casi imposible porque la distancia es bastante larga, ¿no? Pero sí se sabe, y se ha visto en documentales, es que la mansión Playboy tenía túneles. Túneles que fueron construidos en 1970, y se dice que esos túneles iban directamente a las mansiones de Jack Nicholson y de Warren Meadie, que viven cerquita de ahí, también a la mansión de James Gunn. Estoy hablándoles de los túneles de la mansión Playboy, que está en la misma calle, pero a una larga distancia de ahí, como unos tres minutos manejando. Y en la mansión de Sean Poffit Combs, los federales, los agentes federales, que entraron a hacer los allanamientos, encontraron unos túneles subterráneos. Se dice que en esos túneles subterráneos había habitaciones y que hay un cine para unas 30 personas, sala de cine para 30 personas, etcétera, etcétera. Y quizás también se va a descubrir en el juicio que esa mansión ubicada en uno de los vecindarios más exclusivos de Beverly Hills tiene esos túneles y que en esos túneles se dice, habría que comprobarlo, por ahí metían menores de edad, algunos recogidos de las calles de Los Ángeles. Pero eso es una mente, ya no sé ni qué decirse. Y él ha mostrado, se ha mostrado en videos que Poffit Combs pasó por una calle, vio a una chica y la adoptó y luego él la mostraba en videos, ella diciendo, sí, él es mi papá, me adoptó, me recogió cuando estaba en la calle, ahora yo soy parte de la familia, etcétera, etcétera. O sea, hay un ejemplo de eso, pero podría haber más. ¿Cómo? La crió, entre comillas. La crió recogiendo la de la calle, como sabemos Jeffrey Epstein también abusaba de las chicas más vulnerables, las tomaba de este tipo de entorno. Vamos a cambiar de tema porque me están preguntando mucho acerca de Los Menéndez, porque bueno, esta semana también hubo noticias acerca de Los Hermanos Menéndez a raíz de lo que fue la serie. Cuéntanos, porque sé que tienes información al respecto. Sí, bueno, lo más importante es que los miembros del equipo del fiscal de Los Ángeles dijeron que están considerando estudiar las pruebas, las pruebas que se han mostrado recientemente y que van a van a analizar si se abre el juicio después de 35 años. Y por supuesto, tanto el documental de Peacock en el que Roy Rosselló confesó por primera vez que José Menéndez, el papá de Los Menéndez, había abusado de él en una visita que estuvo con Edgardo Díaz en la época justo antes de los asesinatos. Esto estaría conectado evidentemente con lo que ha mostrado Ryan Murphy en la serie. ¿Ryan Murphy qué hizo? Y por eso Ryan Murphy decía esta semana antes de ayer decía ¿cómo que a Los Menéndez no les gustó la serie? Ellos deberían estar mandándome flores porque en los últimos 30 años lo más importante que les ha ocurrido a su caso ha sido la serie de Monsters de Netflix. Efectivamente la serie los ha de alguna manera vuelto a poner en la palestra pública y ha originado pues este tipo de reacciones. Sí, absolutamente. Y lo que hizo Ryan Murphy este gran productor de Hollywood fue tomar todas las versiones y mostrar allí con su grupo de guionistas. Él no es que apoya el tema de que el papá haya abusado de los Menéndez. Recuerda que eso se dijo a partir de la participación del abogado de Los Ángeles que está viva todavía ha escrito libros y vive en una parte de la ciudad llamada Monrovia a partir de la participación de ese abogado que ya había ganado un caso con un parricidio igual un joven que había asesinado a su padre y ella logró que se tomara en cuenta que había abusado de él luego ella trató de colocar este mismo argumento en el caso de los Menéndez y bueno eso lo mostró Ryan Murphy en en la serie yo lo digo de esta forma porque así ocurrió es decir cuando ellos fueron a los dos juicios en el primer juicio nunca habían hablado de ningún abuso simplemente se mostraba que que había sido el motivo del asesinato de los padres tanto de José Menéndez como de Kitty había sido por la codicia y para poder aprovechar los 14.5 millones de dólares de los seguros y de la herencia pero luego este abogado introdujo ese ese elemento que es muy importante y bueno hay una gran cantidad de gente apoyándolos y poniéndose de su lado ya por ejemplo el mismo Cooper Cutch que es el actor que interpreta a Eric Menéndez en la serie que hace un trabajo espectacular él tuvo la oportunidad de visitarlo junto a Kim Kardashian y conversó con los dos y los dos dicen que no son ningunos monstruos que son personas increíbles maravillosas espectaculares cosa que me parece bastante exagerada aparte de de Cooper Cutch yo entiendo que se ve que se sienta conectado con ellos de alguna manera y bueno tuvo que haberlo hecho para interpretarlo pero de ahí a decir que son una masa paloma creo que a menos que prueben que todo esto es cierto lo que dijeron del papá hay algunos primos que han confesado que han dicho han participado sobre todo en el segundo juicio diciendo que sí que ellos le habían dicho que le habían mandado unas cartas que habían insinuado que ellos eran eran abusados por el padre pero bueno ahora tienen que probarlo en el juicio Víctor voy a cerrar te agradezco mucho como siempre permitirme conversar contigo todas las semanas hablamos para aquellos que no lo saben todas las semanas tenemos a Víctor hablando sobre noticias del mundo del espectáculo que también son importantes y son efectivamente están en el tapete y las tocamos aquí los viernes con mi querido Víctor X para despedir solamente un par de ya que el nombre a Kim Kardashian su mamá podría estar eh podría ser mencionada en el juicio de Bob Dari porque tanto ella como sus hijas han formado parte de la fiesta de Bob Dari ella tenía miles de fotografías en sus redes sociales con Kim Kardashian está en todos los guisos mi hermano sobre todo la mamá bueno y Kim Kardashian también ya la ven que está eh también el juicio de los venentes así que eh eso eso va la mamá de Kim Kardashian y todo el clan podría ser mencionado de una manera bastante negativa en el juicio de Bob Dari y la última noticia que teníamos es que Garth Brooks el cantante de Musical Country también fue demandado por agresión sexual en 2019 por una maquilladora con la que trabajaba una maquilladora que era la maquilladora de la esposa en el momento era la maquilladora de la esposa fue la de él desde 2017 y en 2019 ella estuvo dos años para quienes no lo saben Garth Brooks es uno de los cantantes de Musical Country más admirados de aquí de Estados Unidos sí estuvo casado con otra cantante de Musical Country también muy admirada y bueno ese es otro que ha tenido también historias e historias y ahora Víctor comenta acerca de esta nueva que habría tenido fue demandado por una ex maquilladora de ambos de la pareja bueno señores que pasen un feliz fin de semana bendiciones abrazos que podamos resolver el problema que tenemos en Venezuela con los menores de edad que están todavía siendo sometidos allá por el régimen estamos con ellos con la familia venezolana que viva la libertad y gracias a Dios llegaron esas actas hasta la organización de Estados Americanos las actas originales impresas y que bueno fueron producidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral así que espero que esas pruebas sigan ayudando a que se aclare todo el panorama en Venezuela con respecto a lo que ha ocurrido allá el 28 de julio en la elección y que nuestros menores de edad puedan salir en libertad y el resto de los presos políticos y nuestro país que está secuestrado en este momento Sergio un millón de gracias por la oportunidad amigos feliz fin de semana cuídense mucho gracias Víctor feliz fin de semana un fuerte abrazo seguimos en contacto bye gracias